Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú Lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tú cecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah Ese culito en ella es que es Montego Bay Le echan pa' en todas las mujeres Se quito el kidney y se le veto por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano un caipiriña Tú y yo hoy pa' volar le roté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la zoclay Nos parchamos en el hotel La probé Yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú I'ma get a one of one We see you pull for your back Any guy like you, I'ma get one When you know this, I'ma say that it Miss you die, baby, ooh I'ma tie the card from my head You know that it Miss me, baby, you don't mind There's something about that Baby, got your comfort Even the big of the mirror For the day with me and I just There's something about that Then when we start all the Kissing, sexy, cuddling Recording this can be your name You got another man that be celosa Me just want you make you come cool Tu cecita flow trululú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese jugador, lú, 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 lú Contigo el cielo era azul, 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 azul Música Música Gracias por ver el video.